Música Ay sí, a mí no ha pasado nada, que siga la fiesta Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto es... ¡La Traigo Chueca! ¡Vamos! 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 ¡Esto es... ¡Esto es! ¡Y después de lo tanto, tuve Mike! ¡Aplausos! ¡Y después de koope novamente! ¡Lo tengo que moverme! Que no me cuide que mi médico estoy Que mi gente viola, me la vas a jodgar Y la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, me la vas a vivir Y la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, me la vas a vivir ¿Qué te lo ha pasado? A mi paisano de orangar Que mi gente la quiere chueca Mi hija está muy a jodgar Me viste que la tengo chueca Mi hija está muy a jodgar Me viste que la tengo chueca, que la tengo chueca Me viste que la tengo chueca, que la tengo chueca Que con todos los ojos que se me pone morada Me viste que la tengo chueca Mi hija está muy a jodgar Que en este lugar que me pueda ayudar Que no me cuide que mi médico estoy Que mi gente viola, me la van a contar chueca Me viste que la tengo chueca ¡Suscríbete al canal!